¿Qué más hace falta para poder denunciar a un sujeto por tocamientos indebidos? En este caso hay testigos, hay videos, lamentablemente no se tiene el testimonio de la niña porque entendemos que no ha ido a la comisaría, pero se actuó en flagrancia, en teoría, pero el sujeto finalmente terminó siendo liberado. ¿Qué nos falta para que las mujeres nos podamos sentir cómodas y seguras caminando en la calle y sobre todo tratándose de menores de edad? Se encuentra con nosotros la doctora Lilia Portillo, ella es abogada, experta en Derecho en Familia, para que nos ayude a entender, porque tenemos leyes que supuestamente nos deberían proteger, pero en la práctica no es así. ¿Qué hace falta, doctora? Hace falta un nivel de sensibilización colectivo, en realidad. Aplaudo el hecho de que alguien se haya atrevido a denunciar. Entiendo que es alguien diferente de la familia que se atrevió a denunciar porque tenía un registro inobjetable de la existencia del delito. Hablamos de este hombre que se dio cuenta de lo que estaba haciendo este sujeto y decidió grabarlo para tener una prueba, porque lamentablemente si no tenemos una prueba no nos creen, pero al parecer tampoco sirvió de nada. Lamentablemente, al parecer, estamos al segundo día de los hechos, entiendo, la Fiscalía tiene la obligación de intervenir. La institución pública de la policía también tiene estamentos a los que se puede recurrir. La Inspectoría de la Policía es la instancia que debería tomar cartas en el asunto para establecer un correctivo, una medida correctiva y ejemplificadora para que las otras entidades policiales no hagan exactamente lo mismo. Es verdad cuando se dice que la autoridad usualmente no recibe adecuadamente las denuncias de violencia familiar, las denuncias de violencia sexual, cuando estima, según su libre albedrío, que hay o no hay ilícito. Y eso está mal, porque como bien refiere la doctora Sacieta, la policía está en la obligación de recibir la denuncia. Sobre todo si se trata de una menor de edad. Y la instancia que califica la procedencia o no de la denuncia va a ser finalmente el Ministerio Público. El Ministerio Público. Es decir, la policía en ese momento estaba en la obligación de llamar al fiscal de turno para que el fiscal decida si es que se habría o no una investigación. Primero recibir la denuncia e inmediatamente comunicar a la fiscalía para que tome conocimiento del caso, porque quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Evidentemente un ente auxiliar innecesario siempre va a ser la policía, pero tenían la obligación de recibir la denuncia y comunicar de inmediato a la fiscalía sobre el hecho existente. Ahora, doctora, de haber llegado el caso al Ministerio Público y en el mejor de los casos al Poder Judicial, tampoco garantiza justicia. ¿No? Porque lamentablemente ya lo veníamos diciendo, las leyes están, pero cuando hablamos de acoso sexual, hablamos de un espectro amplísimo de cosas que podrían caer dentro de ese espectro, ¿no? Es difícil de tipificar a veces. En este caso en concreto, estamos ante un caso de tocamiento indebido, un atentado contra el pudor. Estamos hablando de una menor de 14 años. El acoso sexual puede caer también respecto a una persona mayor. Y el tocamiento indebido, el acto contra el pudor, específicamente en este caso en concreto, se da contra una niña. La ley ha establecido una forma de abordar el nivel de sanción para aquel que toca. Y no es tan complicado de establecer cuáles son los actos contra el pudor, porque evidentemente la propia ley señala que es el tocamiento indebido, ¿no es cierto?, o aquel acto libidinoso que busca el placer por el placer por parte del que toca. En este caso en concreto, para no irnos a la gran posibilidad de casos que podrían presentarse, en este caso en concreto, se ve claramente la actitud dolosa del sujeto que busca protegerse de un lado, ¿no es cierto?, para taparse, y de otro lado evidentemente está tocando con su mano a la nalga de la niña. Hablemos con sus palabras. Eso es lo que estaba sucediendo. Si eso no es un acto libidinoso sancionado por la ley y que no quiera ser reconocido por la policía, ya realmente estamos en un estado absolutamente decadente que no reconoce para nada el derecho a la integridad sexual de una menor de edad. Ahora, ¿era necesario también la presencia de los padres de la niña? Es decir, ¿tenía que haber una denuncia por parte de la misma víctima directa o esto pudo haber sido de oficio? No necesariamente, porque acá las imágenes hablan más que mil palabras. Además, estaban los testigos presenciales que habían podido registrar oportunamente el acto libidinoso de este sujeto, de modo que no hacía falta que la niña vaya. Y evidentemente, como manda la norma y como debe ser, hay una necesidad de preservar la identidad de la víctima. O sea, no vamos a recoger así nomás la versión de la niña porque la ley regula cuál es el procedimiento que se sigue cuando una víctima es menor de edad. Existe el procedimiento de la cámara GESEL donde se preserva para la niña la integridad y la posibilidad de preservar para siempre su versión. De modo que no va a ser inmediato el obtener la versión. Y está bien el que la madre no aparezca, pero que sí está detrás, porque evidentemente se nota, se evidencia que la madre no quiere declarar, está detrás. Y está bien porque tiene que preservar la identidad de la víctima por un tema personal de desarrollo integral de la menor. No debe ser expuesta públicamente. De modo que la autoridad acá, desde mi perspectiva, con los elementos que hay, falló plenamente respecto de lo que tenía que hacer. La respuesta del Estado a través de sus instituciones tiene que ser eficiente, oportuna, inmediata. Si no, estamos perdiendo elementos valiosos. Porque evidentemente la víctima en su momento va a estar en un estado determinado. Pasan el tiempo, ya va a estar más tranquila, va a estar más relajada, va a estar con todo el apoyo y soporte familiar. Pero en el momento mismo va a tener una actitud diferente. Entonces, la respuesta del Estado a través de sus instituciones tiene que ser inmediata en los casos que se denuncia de este tipo, con flagrancia, inmediatamente. De haber ocurrido las cosas como debieron haber ocurrido, ¿hasta qué pena pudo haber recibido este sujeto? De acuerdo a la ley, aquella persona que hace un tocamiento indebido o realiza un acto libidinoso en contra de una víctima, en el caso concreto de una menor de 14 años, entre 9 y 15 años. O sea, de todas maneras, un sujeto con los elementos que se nos está presentando debió quedarse detenido. Así es, doctora. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy y el jalón de orejas para la policía en primer lugar porque ha debido procesar la denuncia oportunamente a este sujeto. ¿Quién sabe dónde se encuentre de repente en algún otro parque público acechando menores de edad? Una palabra final, simplemente me gustaría dirigirme a la colectividad y señalar que los temas de violencia sexual contra menores y contra mujeres y contra niños en general reclama la necesidad de una atención permanente, de una conversación en familia a efecto de evitar, porque no es suficiente ir en contra del que ya cometió el delito, sino evitar. de qué manera empoderamos a los niños y a las mujeres para que un acto de esta naturaleza, primero, no sea permitido, en segundo lugar, que se denuncie de inmediato. Y la familia tiene un rol importante, la sociedad tiene un rol importante. La importancia en estos temas es la prevención. Así es, enseñar a las niñas a alzar su voz, a utilizarla. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias.